Medio que se parece bastante, ¿no? Con otros modales, con otras formas, pero... Sí, con otras formas. La verdad que creo que el gobernador Orrego está haciendo todos los esfuerzos, ¿no? No me gustaría estar en sus zapatos. Fíjate vos lo que se ha hecho con la obra pública. Paralizada la obra pública. ¿Y qué te implica la obra? La obra pública es un efecto multiplicador. Y efecto multiplicador en toda la economía. Entonces tenés desempleo, ha bajado el consumo. Entonces todos los esfuerzos, pero también ningún niño desde la nación. ¿Sí? Al contrario. Vos me hablás de lo que tiene que ver con el desarrollo humano, con el problema del desfinanciamiento de todos los programas respecto de la discapacidad, en realidad de la niñez, de la adolescencia. Hoy hay un problema. Hace muy poquito participamos de un encuentro de niñez y adolescencia en la Defensoría del Niño. Y vos sabés que el elemento denominador fue el hambre y la pobreza, la escolarización. Familias de la edad que no mandan a sus chicos porque no pueden mandar a sus chicos, porque no tienen ni siquiera el dinero para pagar la sube para que el niño venga a la escuela. Entonces, por ahí, vos sabés que lo tengo, ya lo he tratado en la comisión, el Observatorio de Mujer, Género y Diversidad. Lo he presentado porque hoy la provincia no tiene número. Porque superamos la violencia, también está incluida, pero ¿dónde están los números de hoy el trabajo infantil en San Juan? Nunca ha visto. Vos sentate a tomar un café, ¿cuántos niños pasan a las 10 de la mañana? Bueno, esto es. Entonces, digo, la verdad que el gobernador, sus ministros, hoy casi te diría que están funcionando como bomberos. Hoy tiene una estructura que medianamente la puede solventar, pero no podemos dejar de desconocer que la infraestructura básica, en realidad que los planes que están funcionando dentro del desarrollo humano, de educación, tienen que ver con esto. Este gobierno peronista que sustentó, que dejó las bases para que, en realidad, pudiéramos seguir. Falta, seguramente falta. Ahora, no le veo salida a esto. Con el desfinanciamiento, con el vaciamiento. Entonces, la verdad que preocupada porque venir a la casa de Sarmiento, el presidente, absolutamente paradójico. Contradictorio.